El ejército tailandés ha declarado esta noche la ley marcial para hacer frente a las protestas antigubernamentales que se registran en el país desde hace seis meses. En un anuncio televisado, el jefe del ejército aseguraba que no se trata de un golpe de estado. Los militares han comenzado a patrullar Bangkok esta madrugada.